Hola cariño, ¿cómo estás hoy? ¿Sabes? Esos bomberos, ya sabes, esos extraños con ese sentido del color Parece que se han perdido una tela cara Por supuesto, cada uno de ellos sospecha de los otros Parece que se está preparando una guerra de gatos ¡No olvides sacar los periódicos para Jimmy! ¡Ya sabes cómo se ponen! ¿Le saludaste a tu padre de mi parte? Gracias a Dios, por lo menos Esas tontas nerviosas de la estación de bomberos Están que arden por haber perdido unas cosas de decoración ¡Alguna gente! Quizás debieran preocuparse más por el fuego y menos por la llama Me alegro de verte Me encuentro muy sola aquí encerrada No, no tengo nada nuevo que contarte Pero por favor no dejes de visitarme, ¿de acuerdo? ¿Conoces a los bomberos? Alguien les robó unas telas y se están peleando por ello ¿Por qué se iban a dedicar los bomberos a decorar? Esto solo pasa en Harvest ¿Otra travesura sin importancia? ¿Y cuántas travesuras sin importancia más vas a hacer? Las que sean necesarias para conseguir entrar, Stephanie Si las tengo que utilizar para escapar, lo haré ¿Las utilizas tú o te utilizan a ti? Era un simple paño de tela Has enfrentado a los bomberos unos contra otros Creen que uno de ellos lo robó ¿Preferirías quedarte aquí? He oído que Harvest es un sitio encantador en otoño Cuando las hojas se vuelven naranjas y doradas Y la campaña anual de sangre pinta de rojo la ciudad Está bien, está bien Tienes razón Vuelve a verme pronto, ¿vale? No, 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 no No, no, no No, no, no Chico, por la forma en que me molestas, uno pensaría que te sientes culpable por algo. ¿Es así? Estoy bastante lejos de resolver el caso del Tucker y ahora me tengo que enfrentar a un puñado de bomberos histéricos porque les han robado no sé qué ropa. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué demonios está pasando por aquí? Pásate por aquí cuando quieras, Steve. Ahora no puedo hablar. Tengo una montaña de platos en la parte de atrás y será mejor que aproveche este momento de calma. Me siento fatal por lo que ha ocurrido en la estación de bomberos. Esos bomberos me ayudaron a decorar el restaurante. No puedo creerme que uno robó la tela a los otros. Tiene que haber sido otra persona, ¿no crees? Piensa en llevarte algunas de esas planchas, hijo. Te las dejaría en un buen precio. Te lo digo de verdad. La única cosa peor que una estación de bomberos llena de afeminados es una estación de bomberos llena de afeminados cabreados. Se acusan unos a otros de haber robado no sé qué ropa interior de seda o algo así. Chico, el que dijo que al fuego se le combate con fuego estaría encantado en Harvest porque tenemos la estación de bomberos llena de incendiarios. Me alegra verte de nuevo, Steve. Una tela exquisita. Su pérdida debería originar una pequeña disensión entre nuestros garantes bomberos. Aunque eso no es asunto tuyo. Tu próxima labor es penetrar en el establecimiento del señor Pastorelli y sustraer su preciado distintivo de peluquería. No seas absurdo. Por supuesto que lo eres. Esta tela es una prueba fehaciente. Ya te has comprometido. Déjalo aquí y no habrá servido de nada. Pero eres tú quien has de decidir. Falta de respeto a la autoridad. Una buena cualidad para un miembro de la orden. Sí, lo apruebo, Steve. Espero que tengas éxito en tu misión. Penetra en la peluquería. Roba el distintivo de peluquería y tráemelo a mí. Entonces, te daré tu última tarea. Hola, Steve. ¿Quieres comprar algo? Señálame lo que quieras. Estoy un poco dura de oído. Sin contar a los asquerosos como el ayudante Lumis. Creo que en los hombres se debería fomentar el interés por las revistas de chicas. Si eso les aparta del campo del diseño de interiores. Esos bomberos... Madre mía. Madre mía. Sébast 1. Son. Madre mía. jetrol. watercolor. Adiós. Nadie. Suá Justiño. Madre mía. Adiós. Adiós. Adiós mehow macrastrándole. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 What do you people want from me? Your power, Shana. Welcome to our order. The hand that grips the life of your step. Stephanie. Stephanie. Ahhhhhhhh. Ahhhhhhhhh. Welcome. Come here. Welcome to the worst in this month. This is my first time. This is my first time to blast over the world. And that's great. Gracias por ver el video.